Nuestro trabajo en el Museo Rautenstrauss-Joyes en Colonia nos llevó a fomentar muy buenas relaciones con ellos. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos realizando un proyecto para llevar las fotografías inéditas de Hans Herfrieds a una exposición a realizarse el año 2018 en Isla de Pascua dentro del contexto de la conferencia de la East Island Foundation. Maururu Otejácaromomay y Oranacobrú. Gracias.